Luego el delito está cometido, Satanás sale de tu cuerpo, de tu mente, se va y te abandona. Entonces quedan los arrepentimientos cuando ya no hay tiempo. No permita que Satanás te use. No seas soldado de Satanás. No escuche esa voz. Órale a Jehová Dios, tu Rey, tu Señor. Tenemos nuestro corazón de fe.